La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 1 de octubre del 2022, sábado de la vigésimo sexta semana del Tiempo Ordinario. Memoria obligatoria de Santa Teresa del Niño Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia, tomado del Común de Vírgenes Salterio, correspondiente al sábado de la segunda semana del Tiempo Ordinario. Teresita del Niño Jesús nació en Alencon, Francia, el año 1873. Siendo aún muy joven, ingresó en el monasterio de Carmelitas de Lisier, ejerciéndose sobre todo en la humildad, la sencillez evangélica y la confianza en Dios, virtudes que se esforzó en inculcar de palabra y de obra en las novicias. Murió el día 30 de septiembre del año 1897, ofreciendo su vida por la salvación de las almas y por el incremento de la iglesia. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros y por el mundo entero. Oficio de Lectura Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Cordero, al Esposo acompañado por el Cortejo de Vírgenes. Antífona del Salmo 66 El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Venid, adoremos al Cordero, al Esposo acompañado por el Cortejo de Vírgenes. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Cordero, al Esposo acompañado por el Cortejo de Vírgenes. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Venid, adoremos al Cordero, al Esposo acompañado por el Cortejo de Vírgenes. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Cordero, al Esposo acompañado por el Cortejo de Vírgenes. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orde. Venid, adoremos al Cordero, al Esposo acompañado por el Cortejo de Vírgenes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Cordero, al Esposo acompañado por el Cortejo de Vírgenes. Himno Esta mujer no quiso tomar varón, ni darle su ternura. Selló su compromiso con otro amor que dura, sobre el amor de toda criatura. Y tanto se apresura, a saga de la huella del amado, que en él se transfigura, y el cuerpo anonadado, ya está por el amor resucitado. Aquí la iglesia canta la condición futura de la historia, y el cuerpo se adelanta en esta humilde gloria, a la consumación de su victoria. Mirad los regocijos de la que por estéril sollozaba, y se llenó de hijos, porque el Señor miraba la pequeñez humilde de su esclava. Amén. Solo el Señor hizo grandes maravillas, es eterna su misericordia. Antífona del Salmo 135, primera estrofa, himno pascual. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Solo Él hizo grandes maravillas, porque es eterna su misericordia. Él hizo sabiamente los cielos, porque es eterna su misericordia. Él afianzó sobre las aguas la tierra, porque es eterna su misericordia. Él hizo lumbreras gigantes, porque es eterna su misericordia. El sol que gobierna el día, porque es eterna su misericordia. La luna que gobierna la noche, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Solo el Señor hizo grandes maravillas. Es eterna su misericordia. Con mano poderosa, con brazo extendido, sacó a Israel de Egipto. Antífona del Salmo 135, segunda estrofa. Él hirió a Egipto en sus primogénitos, porque es eterna su misericordia. Y sacó a Israel de aquel país, porque es eterna su misericordia. Con mano poderosa, con brazo extendido, porque es eterna su misericordia. Él dividió en dos partes el mar rojo, porque es eterna su misericordia. Y condujo por en medio a Israel, porque es eterna su misericordia. Arrojó en el mar rojo al faraón, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con mano poderosa, con brazo extendido, sacó a Israel de Egipto. Dad gracias al Dios del cielo. Él nos libró de nuestros opresores. Antífona del Salmo 135, tercera estrofa. Guió por el desierto a su pueblo, porque es eterna su misericordia. Él hirió a reyes famosos, porque es eterna su misericordia. Dio muerte a reyes poderosos, porque es eterna su misericordia. A Sihón, rey de los amorreos, porque es eterna su misericordia. Y a Jog, rey de Bazán, porque es eterna su misericordia. Les dio su tierra en heredad, porque es eterna su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque es eterna su misericordia. En nuestra humillación, se acordó de nosotros, porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores, porque es eterna su misericordia. Él da alimento a todo viviente, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios del Cielo, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Dios del Cielo, Él nos libró de nuestros opresores. Señor, enséñame tus caminos. Instruyeme en tus sendas. Primera lectura De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses Capítulo 4 Versículos del 10 al 23 Generosidad de los Filipenses con Pablo Hermanos, me alegré muchísimo en Cristo de que ahora, por fin, pudierais expresar el interés que sentís por mí. Siempre lo habíais sentido, pero os faltaba la ocasión. Aunque ando escaso de recursos, no lo digo por eso. Yo he aprendido a arreglarme en toda circunstancia. Sé vivir en pobreza y en abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo. La hartura y el hambre, la abundancia y la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicisteis bien en compartir mi tribulación. Vosotros, los Filipenses, sabéis además que, desde que salí de Macedonia y empecé a predicar el Evangelio, ninguna iglesia, aparte de vosotros, me abrió una cuenta de haber y debe. Ya a Tesalónica, me mandasteis más de una vez un subsidio para aliviar mi necesidad. No es que yo busque regalos. Busco que los intereses se acumulen en vuestra cuenta. Este es mi recibo, por todo y por más todavía. Estoy plenamente pagado al recibir lo que me mandáis con heparafrodito. Es un incienso perfumado, un sacrificio aceptable que agrada a Dios. En pago mi Dios proveerá todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su espléndida riqueza en Cristo Jesús. A Dios nuestro Padre, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todo santo en Cristo Jesús. Os mandan saludos los hermanos que están conmigo. Os saludan también todos los santos, especialmente los que están al servicio del César. La gracia del Señor Jesucristo estés con vuestro espíritu. Sé vivir en pobreza y en abundancia, en la hartura y el hambre, la abundancia y la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Vivo contento en medio de mis debilidades y de las dificultades sufridas por Cristo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Lectura patrística de Santa Teresa del Niño Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. De la narración de la vida, escrita por ella misma. Teniendo un deseo inmenso del martirio, acudí a las cartas de San Pablo para tratar de hallar una respuesta. Mis ojos dieron casualmente con los capítulos 12 y 13 de la primera carta a los Corintios. Y en el primero de ellos, leí que no todos pueden ser al mismo tiempo apóstoles, profetas y doctores. Que la iglesia consta de diversos miembros y que el ojo no puede ser al mismo tiempo mano. Una respuesta bien clara, ciertamente, pero no suficiente para satisfacer mis deseos y darme la paz. Continué leyendo sin desanimarme y encontré esta consoladora exhortación. Ambicionad los carismas mejores. Y aún os voy a mostrar un camino excepcional. El apóstol, en efecto, hace notar cómo los mayores dones sin la caridad no son nada. Y cómo esta misma caridad es el mejor camino para llegar a Dios de un modo seguro. Por fin había hallado la tranquilidad. Al contemplar el cuerpo místico de la iglesia, no me había reconocido a mí misma en ninguno de los miembros que San Pablo enumera. Sino que lo que yo deseaba era más bien verme en todos ellos. Entendí que la iglesia tiene un cuerpo resultante de la unión de varios miembros. Pero que en este cuerpo no falta el más necesario y noble de ellos. Entendí que la iglesia tiene un corazón. Y que este corazón está ardiendo en amor. Entendí que sólo el amor es el que impulsa a obrar a los miembros de la iglesia. Y que, si faltase este amor, ni los apóstoles anunciarían ya el Evangelio, ni los mártires derramarían su sangre. Reconocí claramente y me convencí de que el amor encierra en sí todas las vocaciones. Que el amor lo es todo, que abarca todos los tiempos y lugares. En una palabra, que el amor es eterno. Entonces, llena de una alegría desbordante, exclamé. Oh Jesús, amor mío, por fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor. Sí, he hallado mi propio lugar en la iglesia. Y este lugar es el que tú me has señalado, Dios mío. En el corazón de la iglesia, que es mi madre, yo seré el amor. De este modo lo seré todo. Y mi deseo se verá colmado. Te adelantaste, Señor, a bendecirme con tu amor. El cual fue creciendo conmigo desde mi infancia. Y aún ahora no alcanzo a comprender la profundidad de tu amor. ¡Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que te son fieles! Y aún ahora no alcanzo a comprender la profundidad de tu amor. Oremos. O Dios, que has preparado tu reino para los humildes y los sencillos, concédenos la gracia de seguir confiadamente el camino de Santa Teresa del Niño Jesús, para que nos sea revelada, por su intercesión, tu gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendigamos al Señor.